El PRI tiene la tarea de ser eficaz intermediario ante las instituciones para hacer valer la correcta aplicación de los derechos de los consumidores. Porque los derechos protegen nuestros intereses, nos interesa proteger nuestros derechos. Los del consumidor son derechos antiguos, pero es relativamente reciente su consagración, su enunciación y su efectiva protección. El Estado eficaz por el que pugna el PRI reconoce todos los derechos, pero más que eso, busca que se respeten y evidentemente que se hagan valer y ser comedidamente eficaces intermediarios ante las instituciones y el poder público para hacer valer correcta y eficazmente los derechos. Al participar en el ciclo de conferencias de análisis y perspectiva de los derechos de los consumidores organizado por la Secretaría de Gestión Social del PRI, que encabeza la diputada Paloma Villaseñor, el líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, aseguró que los consumidores tienen derecho a ser protegidos en caso de insatisfacción. Los consumidores tenemos derechos, derecho a informarnos de la oferta de los bienes y servicios, a elegir lo que consideremos mejor, a recibir suficiente calidad por lo que a veces con esfuerzo y sacrificio pagamos, derechos a recibir información real y sin publicidad engañosa, pero subrayadamente derechos a ser protegidos por el Estado y sus instituciones en el caso de insatisfacción. Acompañado por el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, Mario Di Constanzo, y por la secretaria Paloma Villaseñor, el líder priista dijo que se apelará ante las autoridades para hacer valer la norma en defensa de los usuarios de la banca. Pero también, y ese es parte de nuestro compromiso, a compartir en la formación y educación de ciudadanos que conozcan y por lo tanto ejerzan legítimamente sus derechos. César Camacho resaltó que estos foros y ejercicios de difusión son una obligación que en el PRI se cumplen con gusto y con enorme sentido de responsabilidad. Por eso, el derecho, la norma jurídica, no es sino un instrumento para alcanzar la justicia. Y la justicia, la justicia con el enorme y supremo valor de la equidad, serán vehículos para que todos vivamos en armonía. Para nuestra visión noticias informó Rousa Nelly.